Hola humanos infelices, perversos e invertidos, yo soy Makalakesh, su líder espiritual. Empezaré por decirles que beban mucha agua. Hay que beber mucha agua porque de esta manera purificamos nuestros cuerpos. Y orinamos como caballos pura sangre, cabrón. Cuídate el culito burgués Yuya, cuídate el culito kawaii miumiku miau. Este es mi pinche tercer tutorial. En este video les enseñaré a como comer un plátano sin que se vea gay. Cuando una mujer come una banana, pues hasta se ve sexy, cabrón, se ve sexy. Como acercan ese objeto fálico a su boca y lo disfrutan. Pero cuando lo hace un hombre, se ve completamente homosex gay. Es por eso que en este video tutorial les enseñaré a los hombres a como comer una banana sin que se vea puto floripondio. La primera regla para comer una banana y que no se vea gay es que tienes que pelarla pero sin mirar a la banana. Porque si la miras, cuando la pelas, se ve gay. ¡Muy gay! Ahora, si la pelan mientras miran a otra parte, no se ve tan gay. La segunda regla para que no se vea gay cuando te comes una banana es que nunca hagas contacto visual cuando tienes la banana en la boca. ¡Eso se ve muy gay! ¿Vieron? Para que no se vea gay cuando muerdan la banana, tienen que mirar a otra parte, a un pinche punto ciego. ¡Chequen! La tercera regla para comer una banana y que no se vea gay es que la banana no tiene que estar más de un segundo en tu boca. Y tienen que ser rápidas las mordidas o si no te ves bien pinche homosexual. ¡Chequen! La manera correcta es esta. Como ninja. Y la última regla es que los mordiscos tienen que ser pequeños. Porque si los haces grandes, se ve bien pinche homosexual. ¡Chequen! Tienen que ser mordiscos pequeños. ¡Año! ¡Eso fue todo! Espero les haya gustado este tutorial. Y lo lleven a práctica para que se vean menos homosexuales. ¡Eso fue todo! Twitter, Monomonkey, página en Facebook en la descripción. Ahí le puedes dar un salvaje like. Recuerda que me ayudas mucho si compartes este video. Porque si no lo compartes, te van a hacer un enema con una banana. ¡Eso fue todo! Yo fui Maquel Akech. Comparte este video. Suscríbete y tócate. ¡Adiós!